Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Reimusage Amigos, hace unos días cuando estaba en directo, grabé, bueno grabé, estuve viendo vídeos antiguos míos Y de repente vi que tenía obviamente vídeos de hace, como estáis viendo justamente por aquí Unos 4 años, prácticamente 5 Vale, ¿qué ocurría? Que en estos tiempos las cosas eran un poco estrambólicas, ¿vale? Eran un poco raras, ¿vale? Me has dicho trambólicas ¿Por qué? Porque salían personajes que de primeras estaban ultra rotos Como por ejemplo, Ella, Leon, mil millones de otros personajes Pero bueno, se lo veremos con el tiempo Pero hoy vamos a ver al Leon Leon que literalmente estaba ultra roto Muchos de vosotros no sabréis cómo era el Leon antiguamente Pero bueno, ahora el Leon dice, uh, pues ahora ya está bueno, está bien Antiguamente como era Vais a verlo, ¿vale? En este caso es un gameplay que, bueno, que jugué Eh, bueno, que jugué, uff Que hice bastantes recopilaciones de muchos mapas utilizando al Leon Y vais a ver lo que era el Leon, ¿vale? Pero bueno, voy a callar ya un mes y ahora sí que sí Vamos al lío Por supuesto, estaba comentado por mi yo de hace Vamos a ir justamente por aquí De hace, pues 5 años, gente, 5 añitos Ya han roto mis compañeros Vemos arriba a mi droncito Cuidado con los espampiqueros Teníamos 3 En esta zona del laboratorio de drogas Cocaína, no sé cómo lo llamaréis vosotros Pero bueno, drogas para los amigos Como comentaba al principio, eh Bueno, el comentado, digamos la voz También es cierto que aparte de la voz era el micrófono Pero bueno Estaba esperando a Finca que iba a romper eso Pero nada Aquí tienes que tener mucho cuidado con las... Eh Vale Justo lo que iba a decir Tienes que tener mucho cuidado con las ventanas, ¿vale? Siempre hay algún... Cerdupilo Mira, mira, mira cómo se ve Mira cómo se ve Tienes que tener mucho cuidado con las ventanas, ¿vale? Sin pedir algún... Mira ¿Cómo se ve tú el... La gente? Literalmente Esto en su momento era como un wallhack legal, ¿vale? Porque era como tener trampas legalmente Mira toda la sangre que salía El tema antiguo de parque de atracciones, ¿vale? Como estáis viendo Primero se... O sea, tardaba unos 3 segundos en activarse Y después de esos 3 segundos De ese conteo de 3 segundos Se activaba Y en el momento que todo el mundo se moviese Tumbre más por fuera Vale, al principio están todos ciertos Así que... Cuidado Mira, ya al fondo Ah, pensaba que se iba a volar alguien al fondo Por cierto Alguien me dijo que al principio del todo Leon no era así Sino que detectaba a todo el mundo sin moverse O sea, aunque no se moviera Yo no sé si esto es cierto, la verdad No lo sé Porque no me acuerdo Pero vas a ver Vamos a meter ahora Porque como veis aquí abajo el conteo se está cargando Vale Frost está adentro Mirad O sea, mirad Esto es una locura, ¿eh? Mira a persona que se mueva Mira cómo se ve Vale Mira O sea, se ve Gente, entero Realmente se ve Aparece absolutamente todo Vale, tenemos otro en la esquina derecha No, allí no me va a dejar asomarme Vale, perfecto Ya que se ha cargado que estaba aquí Que ese era Lesión creo que era Vale, tenemos al Frost delante Aquí también hay una cosa Lo vi ayer o antes de yo cuando vi esto No lo veía, ¿eh? Vale, no lo veía tú No lo veía Estaba tirando el suelo No lo estaba viendo Totalmente ciego Vale, pues uno para uno Voy a revisar que no haya trampas de ningún tipo Vale, están dando Falta Doc ¿En qué posición está? Vale, lo tengo Voy a plantar Si es que puedo Y nada A esperar a que no venga Tremendo Tremendo Lo he dicho Esto es una recopilación De muchos clips Con muchas partidas Con muchas jugadas Con Leon, ¿vale? Todo el prefire Pues nada Ha sido un prefire bastante Bastante fácil Para así decirlo Porque ya sé dónde está la puerta Sé dónde se va a asomar Sí o sí Bueno Melolo humilde Tómale Mira el litoral Bueno, el litoral de noche ¿Sabes? Mapas de noche 3, 2, 1 Que comienza la magia Mira eso Es que se veía O sea, se veía por completo Gente la La ¿Cómo se llama, tío? La silueta del operador Y además se veía Durante unos segundos Muy largos Y se veía constantemente No era como por ejemplo Esa hora que es como Unos pequeños tics No, 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 no Antiguamente era todo Era una locura Como te había hecho antes Antes estaba solitariamente Para, bueno, pues Para matar a todos los romers Era una locura Cualquier romer que se moviera Juntabas esto Con un jackal Estaba los, la verdad Igualmente Tómale Una impresionante Aquí llevaba yo Dos años Empecé más o menos Ya que yo empecé Claro, yo no empecé Con R6 como tal Yo empecé con Rast Fue mi primer juego en PC Guau Qué pena A mí quería haberle hecho Walvan a la cabera Vale Pues anti Interraciones Mira, mira Esta Gente, qué locura, eh Qué locura Era directamente El Leon antiguo O sea Tendría que hacer Un nuevo modo de juego Ahora cuando lo tengan En el año 8 y tal Debería hacerlo Con Personajes de Del principio del todo, eh Se lo juro Debería hacerlo Primera rondita del día Bien Estamos en mapa de parques De atracciones Por ahí viene Vigil Vale, Vigil se ha pirado Se ha cagado un poco Pero bueno Vamos a darle un poco de caña Vamos a subirme a tope Obviamente Este personaje Para rushear Junto con Junto con Jackal Junto con Con Bleach Era una locura Veías a las personas En todo momento Durante Creo que son 4 o 5 segundos No lo sé Pero era mucho tiempo 4 o 5 segundos Era una locura Era una barbaridad Venga compañero Uno más Uno más Vale Capitado Muy buena Le damos otra vez Pero todavía Antes las rondas Eran de 4 minutos Duraban 4 minutos Las rondas, tío O sea, en todos lados Tanto en ranques Como en Rápidas Como en casuales Luego las subieron Perdón Luego le bajaron el tiempo Solo en ranques Y luego lo pusieron También en Casuales En 3 minutos Pero era muchísimo tiempo 4 minutos Era demasiado Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se le es Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Fíjate Es que se ve Era una locura Gente Daba puto miedo Para la gente que no lo sepa Este personaje Bueno, salió en la operación Bueno, en la operación Quimera En el año En el año 3 ¿Vale? En la primera temporada Pero este Bueno En la operación Quimera Fue en la temporada De Outrek ¿Vale? Fue un operador Era un operador Que fue creado Literalmente para elementos ¿Vale? Para ayudarte a matar A todos los zombies O mutantes que había Lo que pasa es que Claro, que la gente Obviamente lo utilizaba Contra jugadores Porque era obvio Era un operador No me corriente Y se lo ultra roto Tío Vale, tenemos a Lesion dentro Era muy agresivo Era muy agresivo ya En su momento De gente Siempre he tenido Ese manera de jugar Tan agresiva Tío Me gusta como jugaba Me gusta Obviamente cometía muchos fallos Por ejemplo Miran al Apuntar mucho al suelo Que son errores Que por ejemplo Os digo mucho Que tenéis que corregir Yo en su momento Nadie me decía No tenía nadie Que me corrigiera Ojalá haber tenido A un caramelo Maestro Para ¿Sabes? Para justamente eso Hubiera sido mucho mejor De lo que soy ahora ¿Sabes? Porque así Podría haber corregido Errores de mucho antes Bien, estamos en mapa de Carajo, más susto De avión presidencial Hacía mucho, mucho tiempo Que no jugaba aquí Pero bueno Estos son casuales En este momento Para que haya Por si hay un piquero Campeando la escalera Me acompaña La levidad Uy, que lo ha pasado Se buquea Uno La levidad, la levidad Eran 5 segundos Gente, 5 o 6 segundos Uy, está arriba ¿Quién me ha marcado? ¿Qué dice? No sé, me ha marcado algo O alguien Pero no sé qué es Hay alguien arriba Se escucha Se ha comido Se ha comido Una trampa de caja No hay un poco Pues si no Mira esto Uy, madre mía Lo que hay aquí Mira esto Vale, son 3 Mira eso, tío Cómo se ven Qué putos cojones de mono Vale, uno tirado Otro al suelo Me ha dicho uno Cometía, como veis Mucho el error de QEQE O sea, metía mucho La llevaba demasiado Hostias Suelo, calamero No te enteras Mira eso Oh, me la han quitado Vale Es que qué locura Era el líano antiguo, eh Gente, vaya puta locura Te digo Tira todo Vale, está Sí, está dentro también, eh Está dentro Contra vida Mira, la cámara roca Se veía, tú Vámonos Sí, señor Fue un 3K 4K 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 Pero bueno O sea, me han quitado el ace Por muy, muy poquito Pero Está muy cheto este personaje, eh Parque de atracciones Estamos 5 para 2 Otra vez Nada más que jugaba parque Y otros Sí ha ido Pero bueno Vamos a hacer un ataque Bastante, bastante rápido Y los otros Por parque llevo ya 3, tú Me hubiera gustado ir desde otra ventana Pero bueno Ya que hemos aparecido por aquí Vamos a darle A ver si podemos hacerlo Referencias a Luisito Para dentro Vale, al principio no se mueve Nada en las esquinas Vale, tenemos uno dentro Que es Lesio Uno baño, se ha escuchado A ver, mi compañero está detrás Vale, uno tirado Vale, otro tenemos al fondo derecha Vamos a hacer un baiteo A ver si se mueve No Sí, señor Madre mía Como el hecho de la pequeña trama Sí, sí, sí A ver si No sé Si se ponía para algún lado Para que su compañero No le recatase Pero no Nice team Noob Decía el Handry ese, tú Bien, estamos en mapa de torre Estamos en este caso con Leon Última ronda A ver qué podemos hacer por aquí Mapa de parque, tú O sea, de torre, perdón Me voy a meter por aquí Estaba perdido, tú Tío Se veía muy bonito de noche, gente Uf Deberían volver Deberían volver los mapas de noche Incasuales Lo siento mucho Lo debían borrar, la verdad Hostia, ¿qué cojones? Tomalos Madre mía, tú Las cabellas tocan pera, tío Y qué mala, por Dios Vale, están aquí Sí, hay aquí uno Eh, ¿lo viste? Vale, uno fuera Otra derecha Madre mía Nah, el personaje, amigos Eh Me encanta este personaje, me parece Maldita Creo que es el tron de eco Que nada más que hace saltar y saltar Sí, ahí lo tenemos El tron de eco Vale, tenemos Hostia Disparan los míos ¿Cómo me mata? Madre mía ¿Os habéis dado cuenta que me estaban disparando mis compañeros? Vale, me están disparando mis compañeros ¿Y cómo lo ha matado? Ha quemado un poquito la cara Tomar sol Eco, toma un poquito el sol Pues sinceramente Espero que les haya gustado Gente, eso que digo Pues sinceramente Espero que os haya gustado Si os ha sido, dale un buen like, suscribiros Nos vemos el siguiente vídeo Amigos Impresionante como era el lío antiguo Eh, la verdad Impresionante Qué recuerdo Sí, qué bonito era todo La verdad Con el tema de los mapas de noche Todo que era muy roto Gente Eh Si apoyáis mucho este vídeo Obviamente, vale Traeremos más contenido antiguo Porque tenemos obviamente muchas cosas Como por ejemplo Cuando me ponía a rushear Eh Full Full Manolo Literalmente con la Akog en la As ¿Vale? O cuando iba con Con Bandit Que era mi main en su momento Igual que As Pero bueno, con Bandit Iba con la Akog a top Era una locura O la SMG con Akog Era una locura Gente, os lo he dicho Si queréis este tipo de Más vídeos como estos Así de estos antiguos y tal No sé Podríais tener un vídeo a la semana Uno cada dos semanas No sé Depende de cómo lo podréis ¿Vale? Así que depende de vosotros Amigos Den un buen like Por favor Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes